Buenas tardes, muchas gracias por recibirnos y por aceptarnos en la nueva edición de Eiffel. Pues obviamente sería mucho más grato estar con ustedes en Quintana Roo, pero desde Guanajuato les mandamos muchos saludos de la Universidad de Guanajuato. Vamos a presentar entre los dos, primero la maestra Emily Marsan y yo le estoy acompañando en este estudio sobre unas reflexiones sobre la interculturalidad, específicamente el uso del portafolio con futuros docentes de lenguas extranjeras. Entonces, antes que nada, este estudio tiene el fin de analizar las opiniones y los enfoques para sensibilizar las situaciones interculturales en el habla de lenguas extranjeras. Y obviamente como estamos tratando de la reflexión sobre algunos conceptos de comunicación intercultural a través de unos debates y registros en portafolio. Y también utilizamos redes sociales para grabar los comentarios de los participantes. Finalmente, la idea fue que quisiéramos conectar los conceptos de comunicación intercultural a futuros profesionales, es decir, cómo pueden aplicar estos conocimientos más teóricos en su aula de lengua extranjera. Muchas gracias. 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 Para las dos carreras, para las dos carreras, los dos B.A. fue una materia optativa que representó una enseñanza de 45 horas semestrales. La evaluación se hizo de la forma siguiente, como lo pueden ver en la diapositiva, unos 20% de participación en clase, plus participación en la red social, pueden ver la pequeña foto abajo de la diapositiva que usamos Facebook para recolectar la reflexión entre las sesiones. Se subía también la tarea en esta red y seguía el debate y seguía la reflexión entre las sesiones. Luego se hizo una presentación en pares en la clase, enseguida les muestro cuáles fueron los temas de las presentaciones. Las presentaciones son presentaciones que incluían, bueno, la explicación teórica y al final unas dos o tres actividades que se podían implementar en el aula de lenguas extranjeras, como ellos futuros docentes podrían proponer. Luego se usó un 45% para hacer un portafolio, para evaluar el portafolio individual, que representa aquí una reflexión individual. Este portafolio, en la diapositiva siguiente, les vamos a presentar cuáles fueron, cuál fue el contenido de este portafolio. Y luego se hizo un 5% de evaluación para la participación a un evento, pueden ver en la parte derecha un ejemplo del evento que se hizo. Y la elaboración de una guía para futuros docentes, aquí de inglés para lengua extranjera. El proyecto trabajó dentro de un marco teórico, obviamente, que se basaba en ideas, teorías de la comunicación intercultural en el Salón de Lenguas Extranjeras. Obviamente, uno de los aspectos más importantes de esa comunicación intercultural es la competencia lingüística y más allá, el conocimiento cultural dentro del aula. Sin embargo, ya organizando en taxonomías este conocimiento, también utilizamos modelos de competencia de comunicación intercultural. En cuanto a la práctica reflexiva, partimos del trabajo de Schoen, que habla, obviamente, sobre la diferencia entre la reflexión sobre y en acciones. Es decir, que primero, tal vez es más fácil para los estudiantes pensar en lo que pasó con ellos. Cuando hablamos, cuando hablamos de estudiantes, perdón, hablamos de futuros decentes en formación, pero son nuestros estudiantes. Entonces, primero pueden reflexionar un poco sobre qué es lo que ocurrió en una situación en particular. Y después, ya llevando a un nivel, cuando también pueden reflexionar dentro de la misma situación en la misma acción. Finalmente, el objetivo de esta presentación es platicar en particular y en específico sobre el portafolio como herramienta reflexiva. Ya vieron que hubo varios elementos de la calificación final. Sin embargo, el portafolio fue uno de los más importantes en la intención de desarrollar la práctica reflexiva entre los futuros docentes en nuestras licenciaturas. Como les mencioné antes, bueno, y como les menciona la doctora, el portafolio y el curso mismo tuvo un contenido temático bastante amplio. Que partió desde la identidad, saber quién soy, para luego, obviamente, con etapas, por ejemplo, reflexionar acerca de la globalización de la cultura, o de la otredad, o de la figura del mediador intercultural, llegar a una reflexión obviamente que pasa por diferentes etapas y lograr, pues, quizás vernos como futuros docentes integrando la cultura, o la cultura al menos, pero también reflexiones o hábitos interculturales dentro de nuestra didáctica. Por eso, la última entrada del portafolio y el último tema visto en clase tiene que ver con la didáctica de la enseñanza de la cultura, bueno, de la enseñanza al menos de contenidos culturales. Y por eso, por ejemplo, en la última entrada, les pedimos que entrevistaran a maestros de lenguas extranjeras, ya trabajando desde hace varios años, para saber cómo ellos integraban estos elementos culturales en su clase, o quizás no los integraban. Y a raíz de todos esos temas, pues, se ha hecho de forma semanal una reflexión individual y una reflexión final para concluir. Bueno, este, como parte de los resultados, tenemos bastantes resultados, porque fueron, pues, mucho texto realmente que analizamos, tanto de forma, como les decíamos, este, por medio del portafolio, principalmente para esta investigación, pero también en las redes sociales. Entonces, hemos encontrado varias categorías dentro de los resultados, que corresponde, bueno, a la forma también de estructura del portafolio, pero también en la forma en que poco a poco iban, este, relacionando, como mencionó la maestra, la doctora, en su propio aprendizaje o su propia experiencia como estudiante, pero también como futuro docente o como docente, este, principiante, digamos. Entonces, la primera categoría que se pudo evidenciar en los datos fue conocerse para conocer a otro. Entonces, partir de una visión individual, como les decía, quién soy, qué es un mexicano, este, o qué es un coreano, porque tuvimos también personas de Corea y de Japón. Entonces, este, entonces, este, partir de una visión individual para llegar a una visión un poco más global, el salón de clase. Algunos, bueno, algunos de los comentarios que hemos resaltado, este, hacen evidencia que el primer paso es pensar, es, para pensar en otros, es conocerse primero, ¿no? Y de esa forma será más fácil, quizás, entender la realidad de los demás, ¿no? O si uno no se entiende, pues sería más, más difícil, quizás, este, conocer a uno. Luego tenemos la parte de acercarse a otras culturas para enseñar la suya. Entonces, ahí no es solamente soy un ser cultural o pertenezco a tal cultura, pero tengo esa misión como futuro maestro o como maestro de transmitir esa cultura. Bueno, pues, ahí hemos visto dentro de los comentarios que se evidenciaba esa necesidad o ese deseo de tener un intercambio cultural. Y el papel de la empatía, obviamente, es importante, ya que para el participante número ocho, dice que un profesor debe comprender a sus alumnos y estar consciente de que cada uno es una cultura diferente. Perfecto. Sobre todo en el salón de clase de los futuros maestros de español, claro, sabemos que como estamos aquí en una situación de inmersión, el salón de español para extranjeros es mucho más, este, multicultural que en un salón, este, de inglés en una escuela primaria, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Perfecto. Tenemos otra categoría que se llama contexto de enseñanza-aprendizaje. Bueno, en esta categoría, pues, se relaciona el objetivo docente, que, bueno, de todos modos, el objetivo principal es transmitir el idioma, transmitir los conocimientos para poder comunicarse, pero también ver que el idioma o la lengua o el sistema lingüístico en general no es la única, la única, la única fuente de comunicación, ¿no? Pero que se vuelve un puente de comunicación cuando se trata de enlazar la cultura del idioma que estamos enseñando o las culturas y, obviamente, la cultura de los alumnos que tenemos enfrente de nosotros, ¿no? El estudiante 2, que es estudiante para ser maestro de español, nos comparte lo siguiente. Dice, En México, me gusta la distancia entre alumnos y maestro. Permite tener una buena relación. Si los estudiantes tienen un problema, se puede apoyar. Ese estudiante es un estudiante japonés que vino a México para aprender a ser un futuro maestro. Bueno, obviamente, mejorarse en el idioma, pero también aprender a ser futuro maestro de español en Japón. Entonces, ahí, esa cita, ese fragmento, se relaciona mucho en cómo se ve la enseñanza desde los ojos de una persona que quizás aborda la enseñanza de forma totalmente diferente, ¿no? Y que es un factor cultural también, por supuesto. Luego tenemos la, no sé si llamarle inseguridad, pero al menos la preocupación de qué cultura podemos enseñar o qué cultura nos toca enseñar en el salón de clase. Entonces, aquí estamos frente a dos contextos, obviamente. Los futuros maestros de español mexicanos, pues están en un contexto de inmersión. Entonces, la cultura está dentro del salón de clase, pero sobre todo fuera del salón de clase. Y para el contexto de los futuros o de los profesores principiantes de inglés, pues quizás la elección sea un poco más difícil, ¿no? Porque se tendrían que basar en el libro de texto, en su propia experiencia visitando países anglófonos, quizás. Por eso tenemos esa diversidad de reacción frente a esa pregunta, ¿no? El estudiante 4 nos dice, solo debemos enseñar el lado positivo. Los lados negativos no traen ninguna ventaja, no definen la personalidad de las personas, ni son verdad de la cultura. Este pequeño fragmento, pues sí trajo algunas preguntas dentro del grupito, porque fue leído frente al grupo y todos no estaban de acuerdo, claro. Luego nos dice un futuro maestro de inglés. Es importante que los alumnos estén conscientes de la diversidad de acentos y tradiciones anglófonas. Ese también nos hace pensar qué acento voy a usar en mi clase de inglés y qué tradiciones voy a seleccionar y cómo las voy a seleccionar. Ok, perfecto. Tenemos otra categoría que se llama, como lo mencionaba, son docentes no nativos. Eso, este, para los docentes, los estudiantes asiáticos, por ejemplo, o los estudiantes mexicanos que enseñan inglés o que van a enseñar en inglés. Entonces, ¿cómo hacer para enseñar una cultura que no conozco, que no he vivido? Nos dice el estudiante 15, que es difícil porque nunca ha vivido en esos países. Que, de todos modos, según el estudiante 20, es una responsabilidad de los maestros investigar sobre datos culturales que no conocen. Y quizás la reflexión del estudiante 8 va un poquito más allá y nos habla del concepto de otredad, ¿no? Que se presenta en la clase cuando hay, quizás, diferencias culturales o poca conciencia de otras culturas. Hemos descartado otra categoría que se llama la comunicación entrecultura en el salón de lenguas extranjeras. Entonces, aquí la comunicación intercultural realmente. Hemos abordado, claro, el lenguaje no verbal, porque en el caso del principiante, pues, como lo resalta el estudiante 7, puede ser un modo de comunicación. Claro, cuando la lengua todavía, o el conocimiento que tiene el alumno no es suficiente para llevar una conversación. Entonces, hay que ser consciente del poder también de los movimientos, de los gestos. Y como futuros docentes, como lo dice el estudiante 5, debemos usar estrategias para comunicarnos con un grupo multicultural y que ellos puedan comunicarse entre ellos. Perfecto. La última categoría tiene que ver un poco con la dinámica del portafolio mismo. Al inicio del portafolio hemos notado que usaban los maestros, el maestro que tuve, o él, o ellos, o los futuros maestros. Y al final del portafolio llegaron a hablar de nosotros o de yo. Entonces, aquí podemos ver que sí, para la mayoría hubo como una toma de conciencia, un poquito acerca de, ok, estoy adquiriendo esos conocimientos y voy a tener, que tengo la intención de integrarlos dentro de mi enseñanza. Por ejemplo, el estudiante 12 y 4. El 12 nos dice, compañeros veían el tema diferente y me ayudaron a comprender mejor. Con los de intercambio, que son los estudiantes asépticos, entendí que la interculturalidad no solo es teoría. Y el estudiante 4 nos dice que los temas abordados en clase, el contenido temático, pues nos ayudaron a entender mejor aspectos de otras culturas. A veces útiles, pero que incluyen a aprender un idioma. También me ayudaron a proyectarme como futuro docente. En este sentido, creo que se obvia que hubo una apropiación del conocimiento, como menciona la maestra, no solo en el sentido teórico, sino más bien muchísimo más en la aplicación en su propia práctica docente. Algunos de estos estudiantes de las licenciaturas ya están practicando en la actualidad también. Lo que sí pudimos percatar que hubo un obvio interés en la reflexión sobre la competencia de comunicación intercultural. No solo el conocimiento intercultural, sino más bien cómo se comunica con representantes de otras culturas. También fue evidente que adquirieron la capacidad o demostraron la capacidad de entender conceptos teóricos relacionados con la competencia de comunicación intercultural. Y lo que nos pareció mucho más importante es que hubo una sensibilización en torno a la importancia de la competencia de comunicación intercultural. Esto quiere decir que, por ejemplo, pudieron aplicar estos conocimientos en la elección del material que iban a usar en sus clases o los ajustes, la adaptación del mismo material. Entendieron que el maestro en sí, cuando empieza la carrera, tal vez tiene conocimientos limitados y que ellos mismos tienen que seguir investigando sobre las culturas, yendo mucho más allá de los estereótipos. De hecho, la inclusión de futuros maestros de español de otros países ha ayudado mucho a romper con los esquemas que existen muchas veces ya también en los materiales presentados y preparados, que a veces operan con los estereótipos que verdaderamente quisiéramos evitar. Y todo esto se pudo realizar a través de una reflexión individual y colectiva sobre el tema que es la comunicación intercultural en el salón de la lengua extranjera. Y esto resultó en dos productos, digamos, muy bellos. Uno fue un evento dentro de la licenciatura de enseñanza de español como segunda lengua. Y en el caso de la otra licenciatura de la lengua extranjera, perdón, la licenciatura en la enseñanza de inglés, efectivamente se elaboró una guía para integrar la conciencia intercultural en las actividades de lenguas extranjeras. Entonces, esto sería nuestra contribución. Muchísimas gracias por su paciencia y atención. Gracias.